No te voy a cortarle el pelo Parse yo tambien, yo por eso me puse gorrito Tengo el pelo todo chirri Aunque estoy gorrito, aunque estoy gorrito Como que quedaba con el rosado pero que me importa Fuck fashion Fuck fashion Rosado con naranja, que putas va a pasar Que me vas a decir la concha de tu madre, yo me pongo lo que quiero Fashion icon Skirt Hola amigos del enemigo, soy Juan Antonio Carulla Una vez mas aqui con ustedes Hey Santiago Sembrano, todo bien Y hoy vamos a reseñar El nuevo album de Aerofón Horizonte Aerofón, parse clásicos ya De las bandas importantes del rap colombiano Aerofón, uno le pregunta a Harden Por ejemplo, por Aerofón Y el man recuerda de una, cuando Estaba empezando a hacer graffiti y eso como Tipo 2000, finales de la década pasada Pues que aerofón lo que sonaba Cuando sus manos salieron fue Yo no estuve ahí como para contarlo Pero lo cuento por lo que me han contado Fue una, un golpe fuerte Entonces de entrada mucho respeto Para ellos, siento que cuando uno reseña Estas bandas como ellos, como alcohólicos que ya son Que tienen trayectoria tan larga, es como Uff, estamos ante gente que está Pilares del género Debutaron en 2008 con APN Beats Luego 2010 al amanecer Luego 2002 expreso Aerofón 2013 reloj de fe 2015 pulsaciones Y vuelven ahorita, pues después de 3 años Con Horizonte Después del último disco de pulsaciones Tuvieron proyectos por separado Rusto sacó El Ego y Yo Conservas y Efecto Espectador Frank Takuma había sacado en 2014 Honor A Quien Honor Merece Y el año pasado también Zocó De Vuelta al Sol Y bueno, además los beat tapes de Rusto Entonces además de eso Ya también tienen una trayectoria Indie Dual, cada uno Más o menos consolidada Pero pues volvieron Volvieron con este disco ¿Qué te pareció? De entrada Yo creo que Lo que me gustaría mucho resaltar Y tal vez lo que más me sorprendió del disco Es que Siento que es el disco más ambicioso Y mejor trabajado Y como más Profesional Como que en serio Suena profesional De Aerofone O digamos de lo que yo he escuchado de Aerofone Si no es que yo me sepa La carrera de ellos Al derecho o al revés Pero es un disco que En cuanto beat Sí como musicalmente Es súper variado O sea, de entrada a ti te botan Bueno, está el intro obviamente Pero luego te botan dos canciones Como funkys Como súper enérgicas Aceleradas Divertidas Como llena de colores Y de texturas súper interesantes Súper interesantes Muy melódicas además Sobre todo la canción Representa Pero también tiene canciones Digamos como la de Juan Pablo Vega Que son más lentas Más como pausadas Como súper meditadas Más tipo balada por así decirlo Tiene boom bap Tiene funk Tiene trap El beat de la canción Que tiene con rap band club Que también es súper No sé, como con un sampleo Todo tajante Exacto Y la mezcla es una vaina Absurda O sea, como que de verdad Suena a un disco Así como Re gordo Super serio De principio a fin Es una cosa loquísima Entonces Eso me pareció muy interesante Sarauto Blas Que la mezcló Blas está mezclando Pues masterizando Digo Muy marico Todo lo que es el ciudadano belleza Entonces que chimba Y por el otro También digamos Vainas como Del tipo Como la colaboración De Juan Pablo Vega Está también una canción Con Arguello Que es un productor Como de EDM y Pop Pues como re grande Pero que es colombiano también Y rap band club Alcolíricos Como que también Se dieron Esa posibilidad De un poco Experimentar Con artistas Que de pronto No eran tan predecibles Para el género Ni para la banda Y también tener Digamos como sus fichas Un poco más Pues predecibles Por así decirlo Como rap band club Y alcolíricos Entonces me pareció chévere Porque si es un disco Que siento que O sea se siente que le trabajaron Se siente que la trabajaron Y suena muy bien Si además es divertido de escuchar Como que no lo pone Y el sonido es muy diverso Si bien los flows de ellos No son los más versátiles La forma en la que suena el disco Hace que uno no se aburra Escuchándolo Porque hay momentos Como tú decías Más enérgicos Luego se calma Luego los beats cambian también Entonces gran trabajo de Rusto Sobre todo Aunque es el que más se encarga ahí Pues hay beats de Pescatore también Y algo ello Pero aparte de como suena Que suena muy bien Siento que ahí como Ellos están parados En un momento interesante En su carrera Y es ok Ya llevamos 10 años O sea marica Pues este es nuestro sexto disco Ya tenemos con que hablar Y con que demostrar Pero a la vez lo hemos logrado Todavía tenemos hambre Todavía somos niños en el rap De alguna forma Parece que estuvieran diciendo Ahí dicen como Lo hicieron en la canción Con Rock Band Club creo Y en varias partes Dicen por ejemplo Frank Como 10 años no son nada 10 años para un soldado no son nada Por eso no muestro mis negras Escondo Como en esa mentalidad De ok 10 años y lo hicimos Y eso nos permite dar opiniones fuertes No sobre el género Pero a la vez vamos por mucho más Vamos por 20 años más Entonces están como en ese momento De detenerse y mirar atrás Y luego mirar hacia el horizonte Entonces esa doble fuerza Y además es chévere porque Realmente uno como las líneas grandes Como que atraviesan todo el disco Que uno puede identificar Es precisamente como esa mirada retrospectiva De ellos como banda Ellos como aerofón Frank y Rusto Reflexionando sobre su carrera Y también señalando Vainas que pasaron Como señalan mucho la industria musical Señalan mucho el público La escena Todo este tipo de elementos Como de su carrera como artista Así como aerofón Pero también reflexionan Sobre ellos como personas También mirando retrospectivamente Y como están ellos en el presente El disco siento que en ese sentido Es medio Pues no soy mono temático Pero si se concentran mucho en eso En eso Las primeras canciones de cierta forma Es como Si son las más como arrogantes En un buen sentido del disco Y decir Marica llegamos acá un rato largo Entonces recuerdan Como fue al principio Pues cuando Grafiteaban Cuando estaban grafiteando Y hablan como de los niños Que en esa época Tenían costillas rotas Por estar subiéndose a paredes Para buscar pintar Algo así Ellos son muy conscientes creo Del impacto que han tenido también En la juventud bogotana O en la juventud bogotana entonces Que es al final del disco Que Rusto dice como Desconfías de mí Pues estos loops de los que te ríes Salvarán a más de un niño Chimba también Que ellos sean conscientes De esa influencia Que han tenido Me parece que les va mejor Cuando hablan así Que cuando intentan Hacer discos de concepto Canciones de concepto Por ejemplo No me gustó la de Café Destino y Suerte Destino y Suerte Destino y Suerte Que yo la entendí como Si estuvieran tomando un café Con el destino y la suerte Pero es que las letras de ellos Son bastante A veces son bien crípticas O difíciles de entrar Tanto Rusto como Frank Escriben raro A mí no me gustó Pero puede ser porque No lo haya cogido Y por ejemplo Horizonte Que es medio espiritual Siento yo como Intentando explorar su finitud Frente a Dios O frente a algo superior Pero tampoco me convenció tanto Digamos a mí me gusta el disco A ver como que Sé que es un buen disco Y siento que suena bien Y es divertido de escuchar Pero no me conecté con él Que es algo que Ya estoy diciendo En hartas reseñas Pero pues sí Como que hay discos Que no respeta Pero pues que no No le llegan al cocoro Pero igual respeto mucho El hecho de De lo que De lo que dicen Siento que A veces esto es una Variante de cierta forma Como del rap con ciencia Y a veces uno se burla de eso Pero me parece bien Que Frank en las canciones También diga Y como ama a tu esposa Y como que Transmitan los valores Muy claros Porque pues La gente que lo está escuchando Puede que esos mensajes Los necesite Igual hay unas letras Que sí me parecen Como un poquito No sé si cursis Por momentos En la canción De salvavidas Por ejemplo Cuando Frank dice ¿Quién quiere volar Después de caminar contigo? ¿Quién quiere soñar Después de haberte conocido? Amar es encontrarte En un planeta escondido Es que hayas construido Lo que me han destruido A veces estoy como Oscilando entre si Es cursi o no No sé Pero es que Es la idea de esa canción Sí Yo también pensé eso Pero después dije como Parce el beat Es re chévere Como todo tranqui Estar con Juan Pablo Vegas Sí Una canción de amor Así como Pero no sé esa línea Amor Porque el resto A otra persona Pero bueno Por eso digo Porque hay veces Lo bonito de ese verso Es que Frank dice Normalmente la gente habla De expectativas Así como De volar Y de soñar En cambio ¿Para qué volar? Si ya está caminando Con una persona que ama Entonces eso me parece bonito Pero hay varias líneas Que me dejan como No sé si me gustó O si en verdad No me gusta tanto Sí, sí, sí Entonces también valoro mucho Que ofrezcan varios puntos de entrada Para el público no rapero Siento que ese es un disco Que le puede gustar mucho A gente que no le gusta tanto el rap Sí La más obvia por ejemplo Es la de Salvavidas Pero también Yo esperaré por ti La del final Es bonita de cantar Es divertida Me la imagino perfectamente En un domingo soleado En cualquier festival Esta gente Yo esperaré por ti Hasta que vuelvas a amarme O vuelvas a odiarme Como que es bien pop Bien pop, sí, sí Y es bueno Es bueno que haya rap pop En Colombia Pues acabamos de reseñar Luis de Lunes Luis de Lunes Es rap para raperos Esto es precisamente Rap Es rap para raperos también Pero ofrece muchas entradas Para los nuevos raperos Y eso es bueno Sí, es que yo creo También a eso iba Cuando dije que en este disco Fueron un poco más ambiciosos Y precisamente Se tomaron Como esas libertades De experimentar Con otros artistas Como que Sí, más pop Por así decirlo Con una producción También un poco Más accesible Para otros oídos Siento que hay Dos canciones En las que Se puede encontrar mucho Como el espíritu de Aerofón Y es que este disco Solo se puede hacer Como decía antes Si uno ya tiene Una experiencia larga Cuesta Las colaboraciones Me parecen muy buenas Karim B Rompe ese verso Uy, marica Qué puto flota Nijo de puta Sí, no Y también cómo juega Con el fonema de la Che Es como Para eso es absurdo Karim B Rompe eso Pero entonces en la esquina El mariachi Frank dice Lo que decía Diez años no son nada Para un soldado Por eso mis medallas No las muestro Me las guardo Aprendimos a ver En el barrio La luz y la pobreza Dice Rusto Luego un homenaje a BSK Luego también dicen Lo de los loops Que han aprendido Que han salvado niños Y luego hay también Dice Frank Como esa mentalidad Que tienen Que es mi mente en los 2000 Mi flow en los 90 Escriba lo que escribirás Cuando tengas 40 Que es como Haciéndolo muy clásico Recordando cómo empezaron Pero también proyectándose a ser mejores Y estar marcando la tendencia Y también es muy chévere En la técnica ¿Qué se llama? ¿Sí? Como vuelven a hacerlo ancestral Como conectado con toda la tradición Y ahí es cuando Pues el coro lo dice Volviendo a ejercitar el sistema De manera tradicional Técnica ancestral Y hablando de coros Me gusta mucho la voz de Rusto No es la más afinada necesariamente Pero siento que le da un toque muy bonito Y muy cálido Al disco Y en general el trabajo de Aerofone Y de Rusto Me gusta mucho como canta Y me imagino por ejemplo A gente como Harden Que tiene una voz también Suavecita Agradable Sería chévere que cantaran más Siento que Bacano que los raperos canten Canten en Colombia A mí hubo una cosa que Fue tal vez De lo que más me O sea No tanto me desconectó Porque como tú dices No se siente como un disco Ni aburrido Ni malo Digamos Como que Está bien hecho Está muy bien logrado Pero algo que sí Como que me llamó la atención De una forma particular Es que Las canciones que más me cautivaron O digamos Los fragmentos que más me llamaron la atención Fueron digamos Juan Pablo Vega En la canción de Juan Pablo Vega Karim B En la canción con Con Rap Band Club Y Gambetta En la canción con Alcoliricos Que precisamente son artistas Que estaban colaborando ahí Le daban un respiro al disco Porque no lograba cautivar Tanto las letras Y como el flow y el delivery De Agrofon Entonces Si eso es jodido Y hablando particularmente De la De la esquina del mariachi La canción que tienen con Alcoliricos Para mí ese es un punto Como de quiebre del disco Porque Es la canción más larga Son cinco minutos Es una canción que es súper lenta Súper pesada Súper oscura Son Frank Rusto Gambetta Castro Rapeando Uno detrás del otro Súper Como pesado Críptico Y entonces Para mí Yo escucho el disco hasta ahí Y como que Las otras Dos canciones Como que ya Como que ya quedo súper cansado En ese momento Y no No le presto tanta atención A las últimas dos canciones Entonces Me parece que es Un punto de quiebre Como muy Extraño En el disco Si yo Yo tengo problemas con la forma en que estoy de Agrofon Y yo lo respeto mucho No han sido una banda que De la que me consideré como un gran Un gran seguidor Eh Saludos a Isabel Enciso Que Que nos sigue Seguramente verá este video Que decía en Twitter Que Que solo rimaban los de Alcohólicos y Rap and Club Y es que la forma de rimar de De Aerofon Tanto de Rusto como de Frank Es a veces como Difícil de coger Digamos Es muy difícil aprender una letra de estas Sí Porque no es pegajosa Y no ofrece como puntos Que no pueda decir El corito este Sí Y tampoco Y tampoco hay barras como de Como de Como punchlines Así muy evidentes Sí Entonces a mi me pasa a veces que Si entiendo que es un Rapeo a veces En rima sonante Y no consonante Y de pronto pues sí Más libre Pero si me pasa que Termino de escuchar la canción O el disco Y es ahí que dijeron No entendí Como que me tocó Para encontrar varios mensajes Sentarme con mucha tensión Pero entonces como que hay veces que No sé No sé No siento que debiera pasar eso Que tenga que empezarle tantas Porque no es que estén codificadas Sino que Es raro No se les entiende a veces O sea no es que estén mal Porque son letras buenas Dentro de todo Pero a la vez como que Hay que descifrarlas O hay que entrarles por otro lado No sé Pero lo que me extraño Es esa sensación De yo acabar una canción Y decir Hey que dijeron No recuerdo ni una barra De todo lo que acaban de cantar Claro, claro, claro Esa sensación Me aleja un poco Y me muestra que Este disco no No me impactó tanto Sí A mi digamos Lo que más me gustó Y lo que le aplaudo Y le admiro a Aerofone Es lo ambiciosos Que se fueron con este disco Lo versátiles que fueron En la producción Sobre todo Lo variado Que es el disco Digamos Musicalmente Los beats más fonqueros Me gustaron bastante O sea digamos Nada está escrito Y representa Me gustaron mucho La canción de Juan Pablo Veja También me gustó bastante Como que la disfruto Y pues yo que escucho Más vainas más pop Como que me parcha mucho Esa canción La canción de Rap Band Club También está chévere Entonces sí En cuanto a eso Admiro mucho Atreverse a hacer un disco Como tan grande Eso también es chévere Como que el disco suena grande Y suena a disco Es súper profesional Pero sí al final Como dice Santi Tampoco logro conectar conmigo De todas formas Pues que Chimba Aerofone Y que sean Otros 10 años de carrera Ojalá Esa mentalidad es muy bella De seguir adelante Y pues se ve la imagen del disco Como están todavía Están todavía en la campaña Están dándole Y eso es valioso Y eso fue todo Por la reseña de hoy Señoras y señoras Recuerden seguir a Santi en Arroba Y al enemigo Arroba el enemigo Call en Facebook Twitter, Instagram Suscribanse por favor Prendan la campanita Comenten Denle like Y 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